Mucha baila falsificada, a tu el que llegue, voy a depurar a los dos. Desde que llegue lo voy a depurar. Yo no cojo esa y lo voy a subir a las redes. Ya lo saben. Oyeron, depurado desde el inicio. Dime, champi. La manada. Hay que comer algo. ¿Quién para donde vamos? Pa' veina. Pa' veina. Deja eso, está bien. Señores, estamos aquí en la bomba, parados. Vamos Rudy, champi. Nuevo. Todos los tigres. Vamos para un party. Rudy, ¿por dónde vamos Rudy? Vamos allí mismo a vernos. Una pendejadita. Una pendejadita. Vamos a ver quién se hace. Vamos a ver quién se hace. La producción de Rudy. Es un tipo de guardia vieja. Yo lo conozco. Es un tipo de guardia vieja. Es un tipo de guardia vieja. Entonces, ¿qué tienes? Tienes dos vasos para ti, ladril. He un tigre... Le da dos. Tienes cuatro. Tienes dos. Tienes más, seis. ¿Entremos ahí mismo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!